Fernando García de Dios, RPA. ¿Cómo es su relación con David Gallego y qué le transmite? Bien, la relación con David es muy buena. Es un entrenador que tanto a mí como al resto de compañeros nos transmite las ideas muy claras, mucho trabajo y sobre todo es muy exigente con todos porque tenemos que estar al 100% y no nos podemos dormir. Toca enfrentarse nuevamente a un recién extendido. ¿Son rivales que pueden ser más complicados por esa motivación de jugar en el fútbol profesional? Bueno, sí que es verdad que cuando asciendes de categoría tienes esa motivación extra pero más la tenemos que tener nosotros porque queremos demostrar el buen equipo que somos y tenemos que ir a por todas. Borja, Inza, Radiotelevisión Española. Jukic confiaba en usted. ¿Percibe que Gallego también lo hace? Bueno, al final la confianza de un jugador se gana en cada entrenamiento, dándolo todo y también lo más importante es la confianza en uno mismo y después ya viene la confianza del entrenador. ¿Espera que el equipo alcance cotas más altas que la anterior temporada? Bueno, a ver, el equipo trabaja día a día, no podemos pensar más allá que en el partido contra el Cartagena que es el siguiente y tenemos que ir a ese partido a ganar y a por la victoria. David Acebal, la voz de Asturias. ¿Está ante su gran oportunidad para consolidarse como titular en el lateral derecho del equipo? Bueno, está claro que es una gran oportunidad pero aquí la titularidad no está firmada y lo que te digo, se gana en cada entrenamiento dándolo todo y luego ya el míster es el que decide. ¿Ha habido algún tipo de contacto para ampliar su contrato con el Sporting? No, yo no sé nada porque eso no depende de mí y bueno, yo me dedico a entrenar, a mejorar cada día y si tiene que llegar, pues ojalá. José Manuel Requena, La Nueva España. Al entrenador le gusta que los laterales sean ofensivos. ¿Se encuentra cómodo jugando tan cerca del área rival? Sí, la verdad que sí me encuentro cómodo, me considero un lateral ofensivo. Sí que es verdad que mi punto fuerte es lo defensivo pero bueno, desde pequeño ya los laterales nos inculcan que tenemos que tener recorrido, llegar a línea de fondo y la verdad que sí, que me encuentro bastante a gusto. En el primer once había varios jugadores procedentes del filial. ¿Ese es un punto a favor del equipo o puede jugar en su contra? Bueno, está claro que es un punto a favor, ¿no? Porque en un equipo siempre tiene que haber gente veterana con experiencia y gente joven y al final eso es lo que crea una familia y un buen equipo. Muchas gracias. A vosotros.